Los errores son oportunidades de ser mejores, entonces lo que hago yo es comprometerme conmigo mismo a no volver a cometer los errores que me llevaron a vivir esa crisis en cierto momento. Luego entender que la vida es demasiado corta para estarme quejando o lamentando de la situación, sino aprendido la lección y comprometido a no repetir los errores, me levanto y voy con más ganas por el mismo objetivo. En la vida, como bien decía Mario, no es importante realmente caer, lo que sí es muy importante y vale la pena es saberse levantar y alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. La vida es una constitución de metas por lograr y esa es la razón de que escribí ese libro el año pasado, es mi octava publicación y ya tengo bastante experiencia en esto y me gusta mucho escribir y para mí era importante publicar ese libro. En diciembre del 2023 fue lanzado este libro en Guatemala donde yo vivo y don Miguel Ángel Simán, que está involucrado en este negocio aquí de este edificio, me pidió favor que hiciera esta presentación aquí en San Salvador porque él adquirió bastantes libros de estos, lo cual le quiero agradecer públicamente aquí y gracias a él es que estoy aquí presentando este libro y quiero agradecerle públicamente por el gesto. Si tuvieran alguna pregunta, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con mucho tiempo y siempre sigo unas normas que es paciencia, es conocimiento, nunca escalo solo, siempre voy en equipo, yo creo fervientemente en trabajar en equipo porque la mayor riqueza de cualquier grupo de personas es la diversidad que puedan tener, porque lo que yo puedo ver no necesariamente el que está al lado lo ve, él ve otras cosas que yo no puedo ver y todo es importante poderlo observar y así he tenido éxito. Pero detallarle así lo más difícil, pues realmente no vale la pena, yo creo que lo que vale la pena es cualquier reto que yo tenga, no estar pensando en lo difícil sino en la oportunidad de aprender algo nuevo, de mejorar y alcanzar los objetivos. Yo a estas montañas, yo a estas montañas voy y lo disfruto, yo no soy masoquista, no voy a sufrir porque este es mi mundo y a esto nací yo y sigo buscando retos. Por ejemplo, terminé la trilogía mundial el año pasado y en esa travesía de enero de 2023 tuve un rompimiento de meñiscos de mi rodilla derecha, tuve una operación en la rodilla en agosto del año pasado y no estoy aguantando ya las ganas de ir a subir otra vez montañas, pero tengo una terapia que seguir. Pero no es el fin del mundo, es una lesión que se va a quitar y voy a seguir adelante. Yo pienso ir en noviembre a Argentina a subir los 10 volcanes más altos del mundo en dos años, que todos están en los Andes. ¿Por qué voy a hacer esto ahora? Porque cuando uno termina algo grande siempre vienen otras oportunidades. Y en febrero de 2023 me escribieron del Instituto Geográfico Argentino y me felicitaban por lo que había terminado y me dijeron, ¿usted sabe que hay dos retos top a nivel volcánico en el mundo? No, no sabía, le digo, uno es el que usted acaba de terminar los 7 volcanes del mundo, el otro son los 10 volcanes más altos del mundo. Ah, mire qué interesante, déjelo interesante, dice, nadie ha hecho los dos retos. Entonces me hizo, así dije, eso voy a hacer ahora. Entonces yo voy a seguir subiendo montañas, pero en el tiempo de entretanto estoy haciendo este tipo de libros. Y además estoy en otro proyecto muy grande, que este libro es el guión de una película que va a salir en Netflix. En el próximo mes de octubre va a haber tres episodios de la historia de este libro, que es el guión de la película. Y pues estoy emocionado con hacer eso. Espero que encuentren actores que sean más bonitos que yo, para que puedan hacer. Pero es la historia, porque es una historia de perseverancia, de paciencia y de alcanzar objetivos. No importa de dónde venga yo, ni qué edad tenga, ni mi condición económica. Es cuestión de actitud de vida. Yo solamente quiero agradecerle una vez más que ya disfruté un avance del libro y que creo que es, lo van a disfrutar todos realmente. Por lo menos una pequeña aproximación a disfrutar un poco en su compañía, ya que no podemos hacerlo en vivo. Él ha llegado a donde muy pocos portales han llegado a lo largo de mucho tiempo. Ha estado seguramente más cerca del cielo que muchas veces todos nosotros podamos estar. Y tendrá algunas historias también que contarnos sobre eso. Pero además quiero agradecerle algo muy particular, ya como representante del gobierno de Guatemala. Y es que en cada uno de esos picos y en todos los centenares que no aparecen en estas fotos, pero que él ha subido, lo que ha ondeado con orgullo es la bandera de Guatemala. Y eso se lo agradecemos profundamente. Muchas gracias, Javier.